Busco una calma inalcanzable, la atmósfera aquí no es viable Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie me ame, que no rompan este silencio es mío Hoy quiero sentir el frío, verte si la vida es un instante Hoy quiero olvidar que existo, quiero escapar a mi desierto sin ser visto Salir de este círculo, volar a otro lugar, quedarme quieto Allí la soledad es mi amuleto Nada ni nadie, hoy me acompaña en este barrio Quiero estar solo, si solo todo estará bien Que nadie hable, me falta el aire, por una vez que el mundo calle ¡Shh! ¡Viva y para ti la! Cuando tenga hijos, esto va a ser tu instante Que sea bueno que se huirá y que se preparará Relaciones no sonadas sin confiar Si la noche te acabó, hijo, avanza No te amane la vida por eso Miren de mujeres que se mueren por un beso ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!